¡Vamos! Me gusta poco estar macho. ¡Campeón! ¡Fuero! ¿Me voy a echar un pulido a la música más? ¡No! ¡Viva! ¡Abajo! ¡Praso! ¡Compeón! ¡Al otro lado! ¡Abajo! 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 ¡Aavento! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Necesita! ¡Durado! ¡Vamos! ¡Seguíme, droga! ¡Droga! ¡Se rejece abajo de la derecha, dice! ¡Adá! ¡Y dice, abajo! ¡Vamos, de nuevo! ¡Vamos, de nuevo, dice! ¡Multa! ¡Al otro lado! ¡Y dice! ¡Banda! ¡Banda! ¡Ya! ¡Me quedamos aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya te lo vamos a ver un poquito más de mi fiocho! ¡Ya! ¡Me piden! ¡Vamos, ya! ¡Con el cojo! ¿Te gusta poco? ¡Te gusta poco! ¡Te gusta poco! ¿Te gusta mucho? Sí ¡Oye! ¡No! ¡Se prepara el tonto! ¡Vamos a matar a los chossalos mañana! ¡Vale! ¡Dice! ¿Viste a ser cualicieros ese? ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Pierda! ¡Fuera! ¡Dicen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no, 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 no!